Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Me complace amarte alma mía o glándula piñal Desde el 89 en este mundo pronto a caducar Vivo Sileo, irreverente como Galilo, antidema de lo impuesto a tu sistema saco el deo Si tu decencia no es decencia en mi cultura Y tu Dios está en la altura y no es el mío, que locura Cuando hablo de esto con incógnita me acuesto y me molesto Porque hay people matando en el nombre de Dios supremo Y quien merece, quien es digno, quien lo dice Quien tiene la verdad absoluta y punto ante la hice Somos una raza, adoctrinados como masa En la escuela perdiste lo que mamá te enseñó en casa Lo que importa pa'l suelo y el dinero pa' arriba Ya nadie puede ser feliz y en mi país te dirán Pero aquí estoy con mi familia, son mis luces Enfocan mis metas como en alquimia los rosas cruces Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír En este verso voy pa'l necio, grabar conmigo ya tiene su precio Que se siente que lo humilde ahora te trate con desprecio Y aunque me luce no es mi ideología Humildad, siéntate un rato pa' ponerlo al día Soy el vocero, inspiración de tu calle y barriada Y ahí te la dejo porque ya estos temas no producen nada Observador de la conducta humana, me disfruto el viento Agradecido con el creador que me dio este talento En el trayecto de la vida he aprendido muchas cosas Y en resumida cuenta lo más importante es el respeto Buena vida para todos, buena vida para mi familia, mis amigos Fala franca, utopía Se siente bien Raidi que seas tú quien me esté grabando esta canción Dímelo Jeff Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan preimosa Por estar sin ti Y por todo ¡Gracias!